a quien representamos y que pues nadie nos conoce, ¿verdad? O sea, nos minimizan, nos dicen que no existimos, ¿verdad? Entonces, debido a esa nota que publica el AM el domingo otra vez, el lunes otra vez, pues los grupos afines de aquí de la ciudad de León se unen, nos llaman y hacemos un frente común hacia esta causa. O sea, ya hemos tenido entrevistas de radio ayer, antier, hoy también vamos a tener. Derivado de esto, o sea, gracias a las autoridades soberbias que tenemos y a algunos medios que se comprometieron con ese grupo, pues resulta así que pues como que le movieron a la jicotera, ¿verdad? Y salimos todos a defender este proyecto. Y pues yo quisiera que el abogado les dé los detalles técnicos de cómo está la demanda, en qué estatus va y todo. ¿Qué es el licenciado de Saniel Durán? Buenos días. Nuestro servidor, licenciado de Saniel Durán Fuerte. Aparte de ser abogado y estar apoyando este proyecto, también soy vecino. Yo vivo a 150 metros, todavía un poquito más cerca que Juan, pero bueno, somos ahí vecinos. Y hemos coincidido con este proyecto de emprender la acción legal. Efectivamente, en la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa se encuentra el expediente 861 del 2018 que tiene el magistrado Cuauhtémoc Chávez, que es en el que le tocó conocer de este juicio de nulidad, derivado de la negativa ficta por parte de la Dirección General de Gestión Ambiental, que hasta la fecha ha sido muy hermético. Quiero también comentarles que también ha habido mucha reticencia dentro del juicio, pero finalmente ahorita ya vamos en la etapa prácticamente final, donde ya se dio contestación a esta demanda por parte de la Dirección de Gestión Ambiental y tuvieron que emitir ya documentación relativa al MIA, la Manifestación de Impacto Ambiental. Entonces, tenemos aquí alguna información que consideramos mucho, muy relevante, que viene en estos documentos, que creo que es lo que nos va a permitir salir adelante con este litigio y ganarlo, básicamente para que se valore, como bien lo decía Juan, la situación de ese proyecto de City Center, que también queremos decir y dejarlo bien sentado, no nos oponemos a ese proyecto, en definitiva, al contrario, creo que como vecinos vamos a ser muy beneficiados y la ciudad lo va a hacer, pero yo creo que deben hacerse las cosas como la ley lo determina, y deben atenderse a todos los tratados internacionales, a la protección de la fauna, de la flora, pues de todo. Créanme que también aquí nadie se ha dado cuenta, pero, por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos, hay una gran cantidad de niños que diario, diario, circundan en el parque. Bueno, yo en concreto tengo dos hijos de 6 y 8 años, que pues todos los fines de semana estamos ahí. Hay una, hay un, este, pues toda una convivencia de toda la comunidad, de todas las colonias que estamos aledañas al parque, pero sí quiero decirles que hay algo muy, hay unos datos muy importantes, que ahorita también se los vamos a comunicar, que vienen en el manifiesto.